Como presidente de la república he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional por lo que he decidido tomar las siguientes medidas trascendentales primero disolver disolver temporalmente el congreso de la república hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del poder legislativo la que se aprobará mediante un plebiscito nacional segundo reorganizar totalmente el poder judicial el consejo nacional de la magistratura bla 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 y el ministerio bla 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 para una honesta y eficiente administración de justicia afloro pueden creer lo que acabo de decir lo que han escuchado es parte del discurso que emitió el expresidente alberto fujimori la noche del 5 de abril de 1992 el motivo destrabar lo que a su parecer existía la obstrucción del congreso de la república a las medidas de recuperación económica y el plan de lucha contra el terrorismo esto se lo voy a explicar de manera sencilla y paso a paso lo que ocurrió este chinito intentó vendernos la idea de que sacó al perú de la crisis económica crisis que nos había dejado este gordito y su baile de teteo cuando en realidad la crisis económica empezó a solucionarse por la presión económica y las condiciones que había establecido el fondo monetario internacional y el banco mundial al perú por el llamado consenso de washington y su plan de recuperación las consecuencias el cambio de la moneda del inti al nuevo sol la privatización de las empresas estatales despidos masivos compras de armas de segunda el chantaje político y financiar la campaña de reelección de fujimori todo esto sin fiscalización claro qué congreso lo iba a hacer si ya lo había disuelto y en su lugar puso a la mayoría de su partido en segundo lugar fue realmente fujimori quien acabó con el terrorismo la respuesta a esta pregunta es como querer demostrar y vender la idea como novedosa que clark kent es en realidad superman lo más alucinante de todo esto es que la captura máximo líder terrorista se pudo dar en 1990 y no en septiembre del 92 como realmente ocurrió a cargo del grupo especial de inteligencia y por qué no se hizo antes todo fue parte del plan del chinito y su asesor para poder organizar la red de corrupción más grande de la historia del perú y perpetuar su poder por muchos años pero esto será materia para un siguiente vídeo tras el discurso se ordenó el toque de queda y las tropas del ejército de la marina y de la fuerza aérea llegaron y bloquearon la entrada del congreso en la república el poder judicial el ministerio público y otros edificios comenzó una serie de persecuciones y encarcelamiento a periodistas empresarios y senadores los militares tomaron las emisores de radio y locales periodísticos como el diario la república no había información real de lo que ocurría la población permanecía ignorante del momento finalmente la cereza del pastelazo fue dejarnos la constitución de 1993 y los principales cambios fueron la reelección presidencial inmediata que llevó a fujimuri a gobernar 10 años le da más facultades al poder ejecutivo la libre iniciativa de la inversión privada disolución de la cámara de 60 senadores y 180 diputados por un sistema única general el día de hoy la conforman 130 congresista fue necesario el autogolpe no tuvo nada que ver con la lucha antiterrorista ni con la recuperación económica sino que todo correspondía al consejo del diablo y para evitar que fujimuri sea fiscalizado e investigado por la ropa donada por el gobierno de japón y que fue robada por los hermanos de fujimuri denuncia que la hizo nada más nada menos que susana iguja la primera dama y si fujimuri convocó al año siguiente elecciones fue por prisión internacional y no por convención democrática el fujimurismo lo poseía todo y controlaba todo policía ministerio público el poder judicial el poder electoral el poder ejecutivo la contraloría hasta el tribunal constitucional y decenas de medios de comunicación que imprimía o repetía lo que sea que le dictara desde el servicio de inteligencia nacional o desde el palacio de gobierno acciones que debemos estar alerta hoy en día porque así como gozó de aprobación popular en su tiempo estas medidas tomadas que impide que la historia se vuelva a repetir ahora si me disculpa debo terminar el discurso ya estoy al aire ya tercero reestructurar la contraloría general de la república con el objeto de lograr una fiscalización adecuada y oportuna de la administración pública que conduzca a sanciones drásticas para los responsables de la malversación de los recursos del estado reitero que como ciudadano elegido por la grande mayoría nacionales sólo me anima el deseo de lograr la prosperidad y la grandeza de la nación peruana y ello sólo será posible a través de una profunda transformación del estado y sus instituciones para que éstas se constituyan en verdaderos motores del desarrollo y la justicia social si este vídeo te gustó dale pulgar arriba suscríbete a este canal compártelo con otros amigos si no lo haces te mando a fusilar y nos vemos en una próxima gaveta disoy ¡Corte!